Saint-14 discute con Ikora porque ella no cree en las visiones de una ciudad en Neptuno que Osiris tuvo. Ella cree que aún está sufriendo los efectos de algún tipo de hechizo de Zabatón. Vamos con la historia. Él no representa un riesgo. La voz de Saint-14 retumba en las paredes del estudio de Ikora. Estaría ronco si no fuera un nexo. Llevan más de una hora discutiendo. Ikora se cruza de brazos. Eso no lo podemos asegurar. Tú no puedes, replica Saint. Pero yo sí, lo veo en él. La frustración, la culpa, el dolor. Osiris dice la verdad sobre sus visiones. Eso no lo dudo. Responde Ikora y una nota de frustración se desliza en su voz. Pero mis encubiertos se concentraron en Neptuno y encontraron nada. No puedo ignorar la posibilidad de que Zabatón haya sembrado esas visiones en su cabeza para engañarnos. Entonces, ¿Prefieres ignorar sus advertencias? Pregunta Saint con severidad. ¿Enviaste a tus espías para echar un vistazo para luego enterrar sus descubrimientos en un cajón? ¿Todo lo que Osiris dice tiene la mancha eterna de la reina bruja? Ikora no responde. El silencio se hace eterno hasta que Saint refunfuña para sí mismo y se voltea para irse. ¡Saint! Lo llama Ikora con más calidez que antes. Osiris necesita descansar. Cuídalo, por favor. ¿Por qué? Pregunta Saint sin mirar hacia atrás. No dudo que él sea uno de los centros de atención de tus encubiertos. Él se retira antes de que Ikora pueda decir otra palabra. A solas en su estudio, ella abre un cajón y saca un montón de papeles. Documentos que en su momento ordenó destruir, pero que decidió conservar. Las profecías de Osiris. De una época en la que ella confiaba en cada palabra suya.